Se han dado sucesos A y B La probabilidad de A es 0,5 La de B es 0,4 Y la de A condicionado a B es 0,5 Dice, hay el problema de que se verifique alguno de los dos, eso es la unión ¿Qué hago? ¿Y cómo saco la intersección? No, vamos, la probabilidad de A intersección B No es probabilidad de A por probabilidad de B Esto solo es así cuando los sucesos son independientes Solo si son independientes Y no me dice que sean independientes ¿Qué sería la probabilidad de A por la probabilidad de A saliendo tras el B? Pues la probabilidad de A condicionado a B es La probabilidad de A intersección B partido la probabilidad de B Entonces la probabilidad de la intersección la puedo sacar de aquí La probabilidad de la intersección es Como hemos hecho antes en Valle para escribir la intersección Es la probabilidad de B O sea, del que está abajo Por la probabilidad del que está arriba A partir del que está abajo B y B aparece aquí Aquí está el otro ¿Tengo la probabilidad de B? Pues sí ¿Tengo la probabilidad de A condicionado a B? Pues sí Y esto da 0,2 Entonces ya cómodamente puedo escribir que la probabilidad de la unión Es la probabilidad de A 0,5 Más la de B 0,4 Menos la intersección que es 0,2 Y esto da 0,7 Este es fácil Ahora viene el medianito Calcule la probabilidad de que no se verifique B No B Si se ha verificado A Porque yo uso la fórmula de la probabilidad de condicionada Probabilidad de no B Intersección A partido probabilidad de A Claro, la probabilidad de A la tengo Pero ¿Cómo calculo la probabilidad de no B y A? No Esto es una formulita No, tampoco Todavía una formulita Que dijimos Hacemos un cuadrito Decimos para sacar esa fórmula Si esto es A Y esto es B Me están pidiendo A y no B Es decir, me están pidiendo este trozo Y este trozo es la probabilidad de A Menos la probabilidad de intersección Que es este trozo Que le estoy quitando O sea que la probabilidad de A y no B Es la probabilidad de A Que es 0,5 Menos la probabilidad de intersección Que lo hemos calculado Que era 0,2 Partido de la probabilidad de A Que es 0,5 3,5 0,6 Y ahora me pregunto si son independientes ¿Qué hago con eso? Tengo que calcular por un lado la intersección Que ya la he calculado Que es ¿Cuánto? 0,2 Y tengo que calcular por otro lado La probabilidad de A Por la probabilidad de B Que sería 0,5 Por 0,4 0,2 Entonces como me da lo mismo Si son independientes Porque me dan lo mismo los dos Si no me diera lo mismo Pues diría que no son independientes Da igual Si También suena mejor Aurin Suena muy bien Pero Bueno Hay gente a la que le suena bien Estudiar en Trabajino Y vender cojines Con la cara Ahora vamos a hacer